¿Qué es la ley de medios audiovisuales? Y también como la ley argentina, no abocada a los contenidos, sino abocada a lo que es la regulación de los medios, en sentido de horario de protección al menor, prohibición de los chivos, lo sea usted en Paraguay, está listo, los chivos que manda, prohibidos los chivos. ¿Qué más? Prohibición de, bueno, regulación de la cantidad de publicidad en el marco de lo que es la hora de televisión, no más de 15 minutos de publicidad. Prohibición para que las telefónicas ingresen en el negocio de los medios y viceversa, que los medios no ingresen en el negocio telefónico. Bueno, toda una serie de disposiciones que tienen que ver con esta nueva realidad que hay en Latinoamérica y en el mundo, donde los medios audiovisuales se han convertido en un actor protagónico de la realidad política y, lógicamente, en ese protagonismo chocan y confrontan con lo que es el poder político, el poder del Estado, la autoridad del Estado, que, de una manera u otra, se ve obligado a regularlos. Digo, lo que pasó, lo que pasa en Argentina no es, no somos el hombre o el mundo. Esto pasa en Inglaterra, donde hay también una sugerencia de la justicia pidiendo una ley que regule a los medios de comunicación. Pasa en Brasil, donde el partido gobernante le pide a Dilma, como antes le pidió a Lula, que sancionan la ley de medios, que hasta ahora ellos no han aceptado. Pasa, por supuesto, en Argentina. Pasó en Venezuela, en Ecuador, con otro volumen del enfrentamiento y ya apuntando también a los contenidos. Y pasa en Uruguay, donde, bueno, aparentemente no tendría tanto conflicto porque no hay un multimedia poderoso que vaya a sentirse demasiado afectado por estas disposiciones. Lo que sí le exige la oposición para aprobarlo en el Parlamento es formar una multipartidaria, una mesa de negociación donde ellos, por supuesto, sean parte. Ahora, Lisandro, ¿también tiene que ver esta ley de medios en Uruguay con el tema de las licencias? ¿Algo tan cuestionado acá en la Argentina? No, en principio se mete con el tema de las licencias con esta regulación que yo le decía de que las telefónicas no pueden entrar al negocio. Pero no hay, tampoco hay un multimedia tan grande en Uruguay. Entonces no hay una disposición, por lo que se sabe, todavía es muy fresquito. ¿Alguien que tenga 200 licencias? Claro, claro. Entonces no hay, en principio, todavía el proyecto, digamos, lo que se conoce es por los medios, todavía no hay un análisis detallado y fino del proyecto de ley para ver qué tiene y siempre cuando uno lo lee encuentra por ahí alguna perlita. Por ahora no se, digamos, no se profundiza ese tema, pero ¿por qué? Porque no hay tampoco un escenario mediático en Uruguay que genere la necesidad de achicar la cantidad de licencias. O sea, sí se fija esta prohibición que le dije y ahora también le agrego un límite para la cantidad de tiempo, de años, que uno puede tener una licencia de radio o de televisión. Y otro dato interesante, transmisiones de fútbol y de básquet de la selección uruguaya tienen que ir por televisión abierta. Un viejo reclamo del público, del pueblo futbolero argentino y bueno, del uruguayo también. No los tenía tan básquetbolistas, los uruguayos, les voy a confesar, yo creo que el básquet solamente en Bahía Blanca. Sí. Ok, Lisandro, ¿qué hay de Venezuela? También vamos a hablar de Nicolás Maduro. Claro, bueno, en Venezuela es un poquito más conflictivo el tema. ¿Por qué? Salió un audio, yo creo que en esta época todo se filma, todo se graba, todo se expone, ¿no? Salió un audio a la luz donde el periodista estrella del chavismo, hablando justamente de los medios, en Venezuela está tajantemente dividido el mapa mediático, hay periodismo a favor y periodismo en contra, no hay margen para una posición intermedia. Bueno, el periodista estrella del chavismo, Mario Silva, que tenía un programa que se llamaba La Hojilla, y digo tenía porque justamente producto de esto lo abandonó, lo dejó, fue grabado en una conversación con un presunto agente de inteligencia cubano, donde, con pelos y señales, como dicen, le detallaba todos sus temores respecto a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, algo que hablábamos acá en algún momento, de una interna que se preveía, se veía, se intuía entre el presidente Maduro y Diosdado Cabello, que es un hombre muy poderoso dentro de Venezuela y del chavismo, compañero de armas de Chávez en la revolución de 1992, y que todos decían, bueno, le tenía ganas también hacer el heredero de Chávez. Bueno, en esta conversación Silva despliega toda su interpretación de que Cabello quiere que Maduro quede debilitado, que Cabello negocia la diferencia entre el paralelo y el oficial, con dólares propios para hacer dinero para sí mismo, que en las Fuerzas Armadas hay ruido a sables, dice, porque hay algunos que intentan inclusive derrocar a Maduro dentro del propio chavismo, que Cabello podría haber hackeado la página web, o sea, el conteo de votos electrónicos de Venezuela para achicar la diferencia entre Maduro y Capriles, para que Maduro, como sucedió, a suma debilitado, porque ganó por el 1,5%, que Maduro está muy manipulado por su mujer, Silvia Flores, que fue procuradora de la República con el gobierno de Chávez, y que es una mujer 10 años mayor, con mucho peso en la política venezolana. Claro, todos escenarios que desde afuera se intuían, se preveían, se suponían, la oposición los remarcaba, pero no había ninguna información concreta. En este caso, en la grabación, digamos, Silva lo expone. Silva, ¿qué dijo? Dijo, no, me hackean, tomaron palabras mías y fueron armándolo, tengo nueve años de programa, dije un montón de palabras, uno va tomando una y otra y otra y arma esta frase, suena difícil de leer, más cuando la reacción que tiene Silva es decir, bueno, por problema de salud, abandono el programa, que es una especie de 6, 7, 8 venezolano, pero más, más heavy, digamos. Y bueno, lo dejó de lado, y Maduro y Cabello, automáticamente, el otro día, abrazados, diciendo, no, estamos trabajando más unidos que nunca, claro, que otra cosa le daba por decir, ¿no? Y bueno, en la Asamblea Venezolana, ayer, se quiso tratar este tema, por supuesto, la mayoría chavista lo descartó, dijo, son chismes, no vale la pena tratarlo en este lugar, pero hay una señal, Cabello permitió que la oposición tomara el uso de la palabra y vuelva a participar de las comisiones parlamentarias, algo que les venía negando con el argumento de que ellos no reconocían al gobierno de Maduro como un gobierno legítimo, por las denuncias de fraude, bueno, ya hemos tratado extensamente en este espacio. Así que, una crisis política en Venezuela, ¿por qué? Porque confirma, digo, esto no va a tener ninguna repercusión judicial, es una grabación ilegal, no tiene peso como argumento en la justicia, lo que sí tiene es peso en la sociedad y en la política, porque todos intuimos que es cierta la grabación, y bueno, que hay esa interna dentro del chavismo, que veremos si Maduro la puede sortear y terminar de afianzarse como el presidente electo de Venezuela.